Música Un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón Y será culpable que este amor no se ha probado Y de quien destruyó toda mi vida Y de quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y de quien lastima y sin salida Te dejo ahora Por favor no me inflores Por tu nombre no lloras Te dejo ahora, ahora La pared está afuera Por tu nombre no lloras Yo, 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 yo La pared está afuera La pared está afuera Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpa Por favor no llora Por favor no me inflores Porque en mi vida no llora Let's go Let's go Y de quien lastimó mi corazón Y de quien lastimó mi corazón Porque en mi vida no llora Porque en mi vida no llora Porque en mi vida no llora